Todos nos criamos, terminamos criándonos sin quererlo, siendo homófobos, siendo transfóbicos, siendo machistas y lo que hacemos como el trasegar de la vida es deconstruirnos. Yo creo que todos terminamos siendo víctimas del sistema en el cual crecemos y nos desarrollamos y terminamos encubriendo así no queramos a los victimarios. En temas de orientación sexual, identidad de género, es mucho más complejo el asunto porque le suma un problema más a los problemas cotidianos que tiene la gente. Yo creo que eso ha sido de las cosas más complejas que he tenido que lidiar en la vida porque aparte es mi vida y ha sido como todo mi trasegar. Estamos habitando una cultura machista y patriarcal y creo que enfrentarse a ese sistema, decir yo soy de determinada manera y voy a hacerlo público, voy a vivir como yo quiero vivir indudablemente nos enfrenta a muchísimas situaciones de homofobia. Yo creo que de las más complejas que me han marcado a mí en la vida han sido los episodios relacionados al sistema de salud, al orden médico. Nos meten en la cabeza que somos pecadores por salirnos de la regla, de lo que está socialmente establecido. Entonces pues digamos que fue una infancia, una adolescencia de bastante, de cohibirme de las cosas que quería, de las cosas que sentía, de querer aparentar, de estar juzgándome todo el tiempo, de sentir que veía en pecado. A los 18 años realmente que decidí aceptarme a mí mismo, pero también digamos externalizarlo, mostrar realmente quién soy frente a la sociedad, a mi familia y demás. Y pues el tema de las muestras de afecto, de cogerse de la mano con el novio, con la novia, de besarse en público y demás, pues ahí dejó de ser un tabú y ya empezó a ser parte como de la vida cotidiana pues mía, en el caso de que soy un hombre gay y pues en diferentes personas que también hacen parte como de mi círculo social. Digamos que el tema ha sido complejo porque, a ver, vengo de un seno de una familia pues religiosa, el tema de la homofobia no es propiamente algo interiorizado, no es algo que aprendemos, es algo que está en el ambiente, entonces terminamos odiándonos sin haberlo querido, ¿no? Entonces pues decidí irme de mi casa, ¿no? No en las mejores condiciones porque pues toda la vida he vivido con mi hermana y con mi mamá y no me iba como pues quien se va a triunfar en la vida, sino como quien se aparta de la gente que quiere para no lastimarla mucho más. Yo me enfermé cuando me fui de mi casa, estuve bastante enfermo de temas intestinales, pues yo nunca había tenido temas formados frente a VIH, a infecciones de transmisión sexual. Y pues cuando llegué al médico contando los síntomas de lo que me estaba pasando, sin darme ninguna charla previa, sin decirme nada más frente a los síntomas que estaba teniendo, que era fiebre, diarrea, vómito, bueno, un cuadro bastante complejo en temas de salud, la doctora, la médica que me estaba atendiendo en ese momento, pues me dijo algo como no quiero alertarlo, pero pues realmente los síntomas que me dicen encajan dentro de un cuadro de VIH, ¿no? Pues ya anteriormente pues yo ya le había contado que soy homosexual, que había tenido relaciones sexuales, pero obviamente con protección. Pues ella como que anula esta información que le di previo y yo estaba teniendo unos episodios de depresión pues bastante complejos porque estaba viviendo solo, porque estaban pasando muchas cosas, situaciones familiares y laborales bastante complejas y pues yo tenía un cuadro de depresión agudo, ¿no? Pues digamos que el tema médico que se desarrolló después de eso, pues así lo determinó. Yo creo que por el sesgo realmente profesional que tenía esta doctora, pues lo que determina es que posiblemente yo tenga VIH, eso me lo hice un sábado, casi a las 12 del día, me manda unos exámenes que evidentemente ya no me iba a poder hacer en la tarde, el domingo tampoco, el lunes era festivo, hasta el martes me los podía tomar y pues realmente lo que hizo fue que en ese fin de semana me empeoré muchísimo más, tuve que ir por urgencias, hasta el martes que realmente me hicieron la prueba en donde determinaron que era negativo, pero creo que frente a lo que quedó registrado en esa cita médica ha complejizado como todos mis encuentros en temas médicos. Primero porque en la historia clínica quedó determinado que un factor de riesgo es que soy homosexual y creo que eso ha generado un trato como mucho más tosco frente a los profesionales que me han atendido, que se han puesto guantes, que bueno, un montón de situaciones que me generaron como un enfrentamiento porque es poner quejas, es estar todo el tiempo en discusiones que no te atiendan específicamente por lo que tú vas a tratar, entonces pues esos episodios pues suceden en un momento de mi vida en donde yo no tenía como las herramientas que tengo hoy en día, el conocer todo lo relacionado a la enfermedad y a lo que conlleva, el entender cuáles realmente son mis derechos, el entender que muchas de estas situaciones son demandables, que son denunciables, que no se pueden quedar como en una simple queja que se le pase a la entidad, sino que realmente ameritan un llamado de atención público y fuerte no solo al profesional sino también a la institución y pues al sistema en general como de qué manera las instituciones están formando a los profesionales, con qué ética, es decir, las personas encargadas de solucionar un problema pues terminan agravándolo porque por su sesgo profesional o personal generan diagnósticos o generan teorías que se salen de la realidad y lo que hacen es enfermar más a la persona, agravarle sus síntomas y me empeoraron muchísimo más mi situación de salud que estaba teniendo en ese momento y finalmente pues tampoco nunca hubo una disculpa formal, nunca hubo un reconocimiento del tema y pues evidentemente yo tampoco hice lo que tenía que hacer para denunciar públicamente la situación es decir, o sea, ya mucho tiene uno con los problemas con la familia, con los problemas en el trabajo, con los problemas con las personas que se relacionan la vida diaria para llegar a encontrar que en las crisis de salud cuando uno necesitaría un profesional que ha sido pues también capacitado en temas psicológicos, pues lo que se encuentra es con una persona que no atiende ningún tipo de solicitud y que pues definitivamente decide tomar una posición, una postura en detrimento realmente de lo que está necesitando un usuario de ese servicio médico en ese momento sexual. Yo creo que en este momento la única manera de solucionar el tema cultural es que más y más personas se reconozcan públicamente como gays, como lesbianas, como bisexuales, como personas trans, es decir, que el tema pase de la escala privada a la escala política, es decir, hay que politizar el tema en el sentido de hacerlo de la vida cotidiana y demostrarlo. El feminismo es el que ha enseñado al movimiento LGBT a caminar, yo creo que el movimiento LGBT es el hijo del feminismo, creo que Simón de Ubal lo decía muy claro y es que no se nace mujer sino se hace y ahí entran también mujeres bisexuales, lesbianas, mujeres trans, pero también genera una crítica bastante profunda frente al género y es decir que cuando creemos que hay una determinada manera de ser hombre y que es el macho, que es la masculinidad, esa masculinidad tóxica, pues estamos creando un montón de víctimas más del sistema, ahí también entran los hombres gays, bisexuales, los hombres trans, que entran de alguna manera a sentir ese daño colateral que produce la esencia de que el género es de una determinada manera. Sin duda el enemigo es el patriarcalismo, que toma diferentes esferas y que se ha valido de diferentes argumentos para meterse en la vida cotidiana. Hay algo muy importante que debemos entender y es que no hay que ser la causa para defenderla y el tema del movimiento LGBT no puede cerrarse solamente a que sean las personas LGBT a que den la pelea. Creo que en este tema cultural vale mucho la pena hacer un análisis estratégico y revisar quiénes son nuestros aliados, cuáles son realmente los enemigos y trabajar realmente en manados frente a lo que se quiere conseguir. La conciencia que adquiramos sobre nuestro género, sobre nuestra construcción individual es lo que nos va a permitir realmente ser sujetos sociales y bien no vamos a ser todos iguales tenemos el mismo derecho a ser diferentes y que en esa conjunción entre la diferencia y los derechos pues está el camino marcado hacia la conciencia de clase. ¡Suscríbete al canal!